Pues, ¿cómo ven? Que aquí vamos a ser testigos del reencuentro de Pachiquitimbiriche. Pásale, Pedro, por favor. Muchas gracias. Vicente, ¿cómo estás? Mi estimado Vicente Serrano. ¿Qué tal? Cabrón. ¿Cómo estás? ¿Por qué odias a López Obrador? No lo odio. Tengo un gran aprecio por el señor. Y yo veo la estrategia del huachicoleo como una estrategia buena, pero que pretende enmascarar y proteger a capos sin narcotráfico. Que el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Estoy de acuerdo con él. ¡Arriba, López Obrador! Ahora dime una cosa. ¿Por qué defiende a Olga Sánchez Cordero? Fíjate lo ridículo. Y muchas gracias. ¿Qué te escuchó durante? Es inteligente, cabrón. Es pesado. A mí me da gusto, en verdad me da gusto que hayas venido. Pues eso se trata. Creo que incluso debe de haber más medios tradicionales que le apuesten a eso. Un debate de estos, la gente está muy interesada. Sí, se interesa más chino. Sí, se interesa más chino. Y yo por eso le agradecí a Don Cheto, porque hacen falta. Sí, hacen falta. O sea, yo puedo tener 800 mil seguidores, pero sigue siendo limitado. Estos son los medios masivos. Sí. Los tuyos son los medios masivos. Cuando quieras, cabrón. Oye, y por ejemplo, siempre en un debate tiene que haber un ganador y un perdedor. Entonces, ¿qué les parece si los que estuvimos escuchando, qué opinamos? A ver, mi querida, para ti, ¿para ti quién ganó el debate? Ay, es que no sé. A ver, vente, querida. Recuerda que trabajas en este. ¿Cómo te trabajas? Como director de oficina, no vamos a tomar ninguna represalia. ¿Qué te pareció el debate? Mira, sí soy creyente de que hay que darle la oportunidad a lo mejor a AMLO, ¿no? Pero, ay, no sé. Dí que ya no es. Dí que ya no es. Es que amo a Pedro Ferriz. No, pero amas a Pedro Ferriz, pero tú siempre has sido muy auténtica. Y hasta tu propio jefe, que es Don Cheto, yo he escuchado en las mañanas que expresas tu opinión. O sea, para ti, ahora que estuvimos escuchando, ¿quién piensas que ganó el debate? Me gustaron los puntos de Pedro. Ajá. Me gustó el punto de Pedro. ¿En qué sentido? O sea, podemos decir que tú piensas que ganó Pedro. Sí. ¿Por qué? Me gustó la manera que dice, mira, ese punto que dijo de que supuestamente a la sociedad o a las generaciones de que no se metieran en el narco, yo pienso que esa parte me llamó más la atención. Oye. Chino, Chino, ven para acá. Cada quien tiene sus gustos. Porque no quiero atravesar la cámara. Acompáñame acá para que me digas, para ti, ¿qué te pareció? Chino. Ya vale madre. En el sentido de que los dos tienen muy buenos puntos, pero algo que me gustó, Vicente. Vicente, ¿por qué? No, muy buenos puntos. Y tú no eres feo. Ay, gracias, gordo. No, hablar de política, como lo dijo Don Cheto, es un tema muy extenso donde nunca vas a, a lo mejor, llegar a un acuerdo. Pero sí he visto un cambio, a lo mejor, no el adecuado, a lo mejor no es lo que queremos, pero por lo menos, de cierta forma, AMLO está haciendo algo. Algo que, por ejemplo, no hemos hecho o no vimos con los anteriores. Entonces, de cierta forma, pues apoyo la temática de Vicente. Ok, bueno. Vicente, ¿tú realmente piensas? Aquí hay un empate. ¿Tú qué piensas? Yo lo que digo es, todos tenemos derecho a opinar, pues simplemente les recuerdo. Este señor lleva dos meses en el poder. El gobierno es dos meses viejo. Se les ha hecho muy largo a los Fox, a los Calderón, a los priistas, a los panistas. Y creo que dos meses no es suficiente para hacer un balance. Eso tienes que admitirlo. Tengo que admitir que dos meses es un gobierno joven, pero las primeras acciones son importantes. Y son las correctas. La lucha contra la corrupción, la lucha contra el huachicoleo, la lucha de apostarle a la honestidad de la gente. Mira, nos podemos aventar otras dos horas, cabrón, pero a mí, mi principal problema con Andrés Manuel es su gabinete. Porque él ni picha ni cacha. Yo cuando te leo en redes es, dice López Obrador, no dice Marcelo Ebrard, no más. No, lee bien, porque sí dice Marcelo Ebrard, acompañado por López Obrador. Además, admite que te chingué cuando te dije, ¿ya leíste la 3 de 3? Ya, ya me chingaste. La voy a leer, ¿eh? Pues sí, porque la quiero. No, y hay que exigirle, porque no está completa. No. Pero a ver, Vicente, también hay varias preguntas que te hizo él que no estabas documentado. Bueno, esa fue la impresión que a mí me dio. Pero en el debate, cuando crees que no tienes, es debate. Sí, sí. O sea, tú no puedes acertar, tú no puedes, se vale no saber, pero no le puedes decir, pues sí. Para ti tú ganaste. No, no es. Ah, ya, aquí tienes que ganar. ¿Sabes quién ganó? Para ti tú ganaste. ¿Sabes quién ganó? Los dos. México. Fíjate que. Ya ven, no sé. El migrante. Los dos. Nos traíamos ganas desde hace rato, lo que pasa es que tú no sabes. Bueno, yo pretendo seguir invitándolos y él acepta. Sí. Y espero seguir debatiendo. Ojalá que algún día me invite él. Pero de eso se trata. Ojalá que algún día me... Estás invitado, Vicente. De eso se trata. No, pero es que de eso se trata. El problema es, no puedes andar como los Noroña y los Lozano. De pendejo no se bajan. Yo por más que crea que hay algunas cosas que rayan en los dedículos que escribe él. Yo no tengo ningún... O sea, yo no tendría por qué descalificarlo personalmente. Él no creo que debería descalificarme personalmente. Porque tú dijiste que él era chayotero. Ah, sí. No. Que fue a la mañanera a pedir su chayote. Bueno, por eso es decirle que es chayotero. Discúlpate aquí, cabrón. Tú sabes muy bien que eso es mentira. Mire, les voy a decir una cosa. Las redes sociales no son la realidad del país. Hay veces, tanto el señor que me dijo gusano pelón... Yo no lo... Ah, no te hagas. Me dijo gusano pelón. ¿Yo? Entonces, así como... Que quiera ser gusano que se arrastre. Que hay que buscar... Él y yo sabemos que no es personal. Sí, claro. Entonces, al saber eso, hay veces que hay que... Pues echarle un poquito de la en el fuego, hombre. Miren, lo más importante que se tiene que saber es que está la realidad y está el Internet. Entonces, no podemos basar la realidad en lo que es Twitter. Twitter no es la realidad. Twitter es una percepción que puede ser manejada por computadoras, por bots, por ataques, por muchas cosas que tenemos que también nosotros saber diferenciar entre lo que dicen las redes sociales y lo que es la realidad del planeta. No podemos entrar en un mundo en donde Facebook, Instagram y Twitter es todo. Somos gente de carne y hueso. Claro. ¿Por qué en tu tuit... Permítame un segundo, Vicente. ¿Por qué en tu tuit te pones fifí? Digo, porque por un lado en el debate... Francamente... Que no conocía tu vida, que has pasado hambre. Claro, claro que he pasado. He pasado por unas horrorosas y por culpa de Peña Nieto, ¿eh? Y se lo digo a él y a quien quiera. Este... ¿Pero por qué te llamas fifí? La verdad, por una especie de sarcasmo cuando Andrés Manuel se refirió a la prensa fifí. Entonces, pues yo por eso me puse Pedro Ferrés fifí. Porque si en esta vida no le encuentras la alegría y no encuentras el reírte de lo que hay, hijo, manu... Yo quiero decir algo. Perdón. Siempre digo en el programa, no me crean ni a mí a ojos cerrados. O sea, yo no soy dueño de la verdad absoluta y creo que Pedro tampoco. No. Yo creo que aquí, más allá de lo que piensa este cabrón, o más allá de lo que yo opine como cabrón, es lo que la gente va a hacer. Y eso yo creo que es lo de emoción. Al menos yo me emociono de ver que la gente quiere. Que la gente dice cómo participo, que la gente está opinando. Lo que opinan Vicente Serrano y Pedro Ferrés es punto y aparte. La opinión más importante es de la gente. Exacto. ¿No? Dejemos que la gente opine. Bueno, pues la verdad que yo lo disfruté muchísimo. Eres una dorada. Yo te quiero más que él. No es para que sepas. Muchas gracias. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita.